Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al segundo taller del Desafío Oscurre. Vamos a dar dos minutos para que los interesados empiecen a conectar y en dos minutos más comenzamos. Perfecto. Aquí hay algunas personas que se van iniciando. Voy aquí a aprovechar a presentarme. Mi nombre es Damián Sánchez. Mientras las personas se van conectando, soy jefe de marca del Club de Innovación. Y estoy apoyando justamente también dentro del equipo en lo que es el desarrollo de este desafío hídrico escúrrete. Igual forma, bueno, aquí los va a acompañar el día de hoy Hernán Benavente, que es el mentor designado para todo lo que son estos tutoriales que vamos a estar viendo durante estas cuatro semanas de convocatoria. Y bueno, en este espacio inicial, antes de comenzar nuevamente, hola, hola, por aquí nos saluda José Samuel. Muy bien, bienvenido. Y aprovechar para comentarles de que, bueno, ya la convocatoria está abierta. Descúrrete.cl. Y que en esta etapa inicial hemos visto que hay personas que tienen algún tipo de dudas, no saben qué tan profunda debe ser la solución que deben plantear dentro de la postulación. Y bueno, justamente en este espacio inicial, aclararles que lo que estamos buscando son ideas innovadoras, ideas frescas, no tienen que estar completamente desarrolladas. Pero sí, obviamente, que den una buena noción de la solución que están planteando. Entonces, para que no vayan a tener temor, recuerden, igual que estas propuestas son dinámicas, es decir, una vez que las colocan dentro de la plataforma, todavía tienen oportunidad de cambiarla, ajustarla, pulirla. Y eso lo pueden hacer justamente dentro de esta plataforma de ideación. Simplemente ingresan, buscan su idea que va a estar entre las ideas postuladas y hacen su actualización. Entonces, ya saben aquí que la idea es justamente que puedan ir desarrollándolas y que no vayan a tener temor de que tiene que ser algo completamente estructurado, con data dura. Si la idea es eso, es que puedan hacer una idea fresca, una idea innovadora, que tenga sentido respecto a la solución que se está buscando, como tal, para mostrar el desafío que vamos a tener. Bien, entonces, dado este pequeño contexto, son las 6 y 35, tenemos unas cuantas personas. Les recuerdo que también en la sección de tutoriales de curretel.cl van a estar grabadas todas estas sesiones. Es decir, está la sesión 1, ya el día de mañana va a estar esta, que es la segunda sesión. Y en ese mismo espacio de tutoriales, ustedes pueden inscribirse en las próximas dos sesiones que vamos a tener los otros martes siguientes. Entonces, bien, no me voy a extender mucho más. Ya van a ir seguramente llegando un poco más de personas. Los voy a dejar entonces con Hernán Benavente. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y bueno, Hernán, la pantalla ya es toda tuya. Muchas gracias, Damián. Hola, de nuevo. Buenas tardes. Gracias por darse el tiempo de estar conectado a este tutorial. Como decía Damián, el objetivo de este tutorial es más que nada orientarlos a la formulación del proyecto de sus ideas. Con una metodología, la sesión anterior, les expliqué de manera general cuál es un proceso que uno debiese seguir para poder formular un proyecto de innovación. La metodología que le expuse fue Design Thinking, pero siempre, más que seguirlo a rajatabla, básicamente son ideas que ustedes pueden ir tomando o partes del proceso de tal manera que les pueda ir orientando a la formulación de la idea o del proyecto que ustedes quieran presentar al concurso. Entonces, el objetivo de esta charla es más que nada para orientarlos a cómo podrían formular de mejor manera el problema antes de formular una solución, cómo estructurar o definir bien el problema. Obviamente, hay cosas que ustedes no van a poder hacer en esta primera etapa, por ejemplo, una entrevista, posiblemente las contrapartes de la municipalidad, de la empresa agrícola o de Agua Andina no van a estar disponibles como para responder entrevistas. Pero igual les voy a mencionar estas herramientas para que a ustedes les sirva esta metodología más allá del concurso. Dicho esto, voy a recordar algunas cosas que dije en el seminario anterior. Lo primero es que el objetivo principal de ustedes para formular una solución, primero tienen que entender el problema, no quedarse enamorados de la solución. Posiblemente cuando ustedes escucharon un desafío, dijeron se me ocurrió esta solución y van a postular esa solución. Yo les digo que detengan un poco la moto y primero denle una vuelta tuerca al problema, porque los proyectos exitosos de innovación generalmente parten de una identificación correcta del problema. Y de eso vamos a hablar hoy día. Dentro del proceso de innovación, como lo vimos la semana anterior, de las cinco etapas hay dos que son claves. Primero que es empatizar, que es básicamente ponerse en los zapatos del cliente, en este caso en la municipalidad, Agua Andina o generalmente las personas que utilizan agua en lugares residenciales, o de los agricultores y tratar de, dado que uno entiende ese problema, formula una solución. Entonces este seminario va a ser dedicado a cómo se hace la formulación de un problema y en el taller siguiente cómo formular la solución. Entonces, idealmente ustedes en este proceso debiesen terminar con un desafío de innovación. Un desafío de innovación es una pregunta que dice, ¿cómo podríamos resolver, por ejemplo, la utilización o utilizar menos agua para regar los prados de los parques de la municipalidad? Ese es un desafío concreto y dado que ustedes definen ese desafío generan soluciones para ese desafío, dependiendo de cómo ustedes generen la pregunta, son las soluciones que le van a nacer. Por ejemplo, yo podría ver desde la perspectiva de la persona que riega, yo podría decir, ¿cómo podríamos hacer que la persona que riega los parques utilice menos agua? ¿Cómo podríamos hacer que la persona que riega los parques utilice menos agua? Ahí cambia el foco, porque en el fondo ustedes van a preguntarse, o el foco de innovación está en la persona que riega. Y quizá ahí salgan soluciones relacionadas más con el cambio en aljibe, con un medidor en la manguera, no sé. Pero en el fondo, dependiendo de cómo formulen la pregunta, es las soluciones que ustedes le van a ocurrir. Entonces, lo más importante en esta etapa es que ustedes entiendan las necesidades del cliente, y priorizar las que más le importan a él. O sea, ¿a qué me explico? Hay un dicho en innovación que dice, enamórense del dolor y menos de la tecnología. Acá, en estas dos primeras etapas, no interesa tanto la solución, sino que ustedes se pongan en los zapatos del que tiene el problema. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen tres tipos de clientes. Uno que es municipal, o los que están encargados de regar, o del aseo y ornato, que es de la mantención de los parques en provincia. Tienen una empresa agrícola que está preocupada por el uso del agua eficiente para regar sus cultivos. Y tienen un desafío de cómo poder, desde el punto de vista de aguas andinas, cómo poder ahorrar agua a nivel de residencial, ya sea por fuga, o bien evitar pérdidas de agua por intervención de grifos, que salgan esos chorros comunales que de repente vemos en la calle. Entonces, cada una de esas personas tiene sus propias necesidades, tiene sus propios puntos de vista, que básicamente su pega es entender cómo piensan, qué es lo que hacen y por qué ese es un problema para ellos. Posiblemente, ustedes en esta etapa no van a poder conocer de primera fuente o ir para allá, ir a la oficina y conversar con ellos. Es difícil. Y van a tener que hacer un trabajo más de Google, más de Ochat GPT o lo que quieran usar, pero básicamente van a tener que asumir muchas cosas. Pero es bueno o es importante que ustedes tengan claro cuáles son los supuestos que están haciendo para proponer una solución después. O sea, en el fondo, yo supongo que estas personas tienen estos problemas. Y dado que yo supongo que tienen estos problemas, propongo esta solución, enfocado en este punto de vista. Entonces, generalmente en esta etapa, se hace mucha investigación de escritorio, posiblemente si les da el tiempo o tienen la posibilidad de ir a mirar como lo hacen, por ejemplo, en el caso de los que riegan los parques, es más fácil porque uno puede ir a un parque, esperar que los rieguen y conversar con las personas que están ahí. Pero generalmente es una investigación más de escritorio. Entonces, cuando ustedes están evaluando un problema, yo tomé algo del Dr. House que en el fondo todos los clientes mienten. En realidad no mienten a propósito, sino que en el fondo tratan de ser nice. O sea, básicamente no ser muy confrontacionales y dado que quieren ser o no tienen tiempo, no te dicen toda la información que tú necesitas o te la dicen desde un punto de vista más teórico, pero no práctico o un dolor más cercano a ellos. Entonces, lo primero que tienen que asumir cuando están determinando un problema, si es que llegan a conversar con un potencial cliente o el que les va a explicar el problema, que no necesariamente te va a dar toda la información. No es que te esté mintiendo, sino que en el fondo hay cosas que no conoce o hay cosas que él cree que no son. Y lo segundo es que tampoco cuando uno formula un problema le pregunta si encuentra buena idea lo que le estamos proponiendo. Porque en el fondo, o preguntando a él, ¿qué se le ocurre? Porque, por ejemplo, como el caso de Henry Ford, una frase célebre dijo, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Entonces, hay dos cosas que ustedes tienen que tener en mente cuando formulen un problema en cara a entrevistas con clientes. Repito, que posiblemente en esta etapa ustedes no lo van a hacer, pero yo se los dejo como para que los sirva más adelante. Lo primero es que los clientes finales no necesariamente te van a decir la verdad. Y lo segundo es que nunca se le pregunta una idea al cliente final porque posiblemente no se le va a ocurrir. O se le va a ocurrir cosas que conocen. Y ustedes lo que no quieren hacer es en etapas iniciales de un proyecto de innovación amarrarse una idea. Eso tienen que tenerlo súper claro. No se amarran a una idea. Y el proceso de descubrimiento de necesidades en inglés se llama need finding. Y básicamente está orientado a tres cosas. Primero, a descubrir las necesidades latentes. O sea, ver, por ejemplo, problemas. Les voy a dar un ejemplo. Brecha en el uso. Agrícola. El contexto es la persona que riega. Porque dentro del ambiente agrícola pueden haber muchas personas. Acá yo estoy suponiendo, todos los ejemplos que voy a dar son supuestos. No se basen en lo que yo diga, sino que en el fondo es lo que yo voy a usar como ejemplos para ejemplificar ciertos puntos. Necesidades latentes. Por ejemplo, brecha en el uso. Imagínense que están en el desafío de riego, de agrícola. Y ahí hay varias gente. Imagínense que está el administrador del campo y está la persona que riega, o el que es más operativo, el que está en terreno. Las brechas de uso es, por ejemplo, le pasaste una herramienta digital y no la sabe usar. Porque él es una persona que no es nativo digital. Por lo tanto, él es más manual y le enredan las cosas digitales. Eso es una brecha de uso, por ejemplo. La usabilidad. O sea, en el fondo, imagínense que ustedes, no sé, están inventando un arado manual y el arado es muy pesado. Y no sirve para una jornada completa de trabajo. O como se llena de barro, es más difícil transportarlo. Eso es básicamente las necesidades latentes. O sea, en el fondo, descubrir qué es lo que podría necesitar una persona dado el contexto en donde hace su trabajo. Lo otro es entender cómo es el día a día de los usuarios. En el fondo, hay una parte emocional que poca gente la piensa, que es como, por ejemplo, no sé, eh... los jardines de la municipalidad. El, posiblemente, el encargado de hacer jornados está presionado porque los jardines se vean bonitos, porque la comunidad demanda que se vean bonitos. Entonces, él tiene una tremenda presión porque, por un lado, tiene que gastar recursos para que se vea bonito y, por el otro lado, tiene que ver de qué maneras, con tanto uso de gente que va a pasear, que hace deporte, que se tira a hacer picnic, cómo puede gestionar de mejor manera los recursos que tiene para poder lograr ese objetivo. Y eso es una tremenda presión interna porque, en el fondo, imagínate que los parques todos se ven feos. Hasta la alcaldesa, en este caso, le va a alegar que no está haciendo bien su pega. Entonces, no todo es funcional. Hay cosas que son emocionales, que también uno va descubriendo en el camino. y también identificar diferentes tipos de usuarios, pero más llevados al extremo. O sea, alguien que, por ejemplo, es súper pro-tecnología y que le encanta usar cosas nuevas y otro que es súper agnóstico, que no quiere usar nada y que está muy contento con lo que él hace. Entonces, o ella hace. Entonces, ese tipo de cosas uno busca en la etapa de need finding que es básicamente la etapa de empatía. Y ustedes, hay tres cosas cuando ustedes diseñan una innovación o un problema, hay tres cosas que ustedes tienen que validar. Uno, que si el cliente lo desea, que es la parte verde, desearía. O sea, ¿el cliente le gustará esta cosa? ¿Le servirá la solución? Entonces, lo primero que uno hace dentro de este descubrimiento del problema es detectar la necesidad del que lo va a usar. ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo un aspecto importante es el tipo de negocio que ustedes están montando. Por ejemplo, si ustedes son una empresa o van a generar una empresa y están en el desafío de riego de parques, para la municipalidad de Providencia, el cliente es la municipalidad. Por lo tanto, es un negocio B2B porque le están vendiendo como una empresa. Y en el de Agua Andina, si bien Agua Andina lo financia, no necesariamente es venta a una empresa porque podrían, imagínense que inventan un dispositivo que mide el consumo de agua por hogar. Y eso lo venden en Sodimac directamente al cliente final. Eso es un B2C que es una venta directa a un cliente. Cuando tienen una venta a una empresa, a una municipalidad, a una empresa agrícola, no hay un solo cliente, hay muchos. Está el de compra, está el de que lo va a usar, está el que no lo quiere usar y que lo va a sabotear. Hay muchos roles, está el de finanza, está... Entonces, el aspecto de esa habilidad es enfocarse primero en entender el que va a usar el producto o el que tiene el problema principal. Por ejemplo, podría darse que un usuario indirecto de la solución, por ejemplo, del riego para agrícola, pueda ser el que paga por la factura al agua. Entonces, él es un beneficiario directo y él es el dueño de las lucas que va a comprar la solución porque le ahorran un costo de agua a él pero el que va a usar el producto no es él, es el que administra o el que riega el campo. Entonces, ahí ustedes tienen dos perfiles muy distintos y uno, la deshabilidad para el que paga la cuenta del agua es más que nada por un tema financiero y el otro es un tema de usabilidad de cómo se administra o cómo se utiliza la solución. Y por el otro lado, tienen la factibilidad que es la parte naranja que es demostrar que ustedes lo pueden hacer. O que ustedes tienen las competencias para hacerlo. En este concurso y el último es viabilidad. O sea, si tienen un modelo de negocio que básicamente ustedes puedan vender la solución y que se pueda financiar o autofinanciar y montar una empresa. Esto está dentro del canvas, del business model canvas que es el monito que está ahí. Usualmente, lo que ustedes tienen que validar primero como en esta etapa inicial es la verde. En el fondo demostrar en el pitch que en el fondo el usuario final le gustaría comprar la solución. ¿Y cómo lo demuestran? Básicamente, viendo soluciones en otras partes como tamaños de mercado, soluciones alternativas, tamaño problema. Ahí uno empieza a hacer su puesto. Esta es una parte más teórica. En general, cuando uno está en un proyecto de investigación o de innovación, esta parte en sí es un proyecto de investigación. Que en el fondo tiene un método de investigación y ustedes tienen métodos cualitativos y cuantitativos. Les voy a explicar un poquito más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente, ustedes para identificar un problema, primero tienen que pensar qué es lo que yo voy a hacer o qué métodos voy a utilizar y qué herramientas voy a utilizar para poder obtener información que para poder interpretar. O sea, básicamente, voy a buscar en Google, voy a buscar en otras fuentes, voy a ir a hacer entrevistas, voy a ir a mirar, voy a ir a hacer un montón de cosas que me va a recopilar información y hay un montón de herramientas. Y una vez que ustedes tienen esa herramienta, después con el equipo en teoría uno interpreta esos datos y va generando como, en inglés se llama insight, en español vendría siendo como equivalente al cachofazo, bueno, para los que están en Chile es como, ah, no sabía, es como una idea, no es una idea, es un chispazo. Entonces, generalmente, el proceso de investigación es yo recopilo datos y los interpreto y utilizo herramientas después que consolidan los datos para poder llegar a esta pregunta que les hacía o que les dije al principio de este seminario. Entonces, como les decía anteriormente, ustedes tienen como básicamente dos tipos de investigaciones, cualitativos y cualitativos. ¿Cuál es el foco cuando uno generalmente participa en este tipo de concurso? ¿En qué deberían enfocarse en la investigación cuantitativa? Esto es súper útil cuando hacen el pitch porque en el fondo ustedes de alguna manera demuestran que entienden el problema. Entonces, la investigación cuantitativa que es posiblemente la única que van a hacer en esta etapa porque cualitativa es medio difícil porque tendrían que salir a campo y conversar con el cliente y posiblemente no van a tener acceso a eso en esta etapa. Entonces, se tendrían que tener más cuantitativo y cuando uno postula un concurso a nivel cuantitativo uno tiene que al menos haber definido las cosas que aparecen en la lámina. Primero, la justificación del problema. O sea, en el fondo el problema se los dio el cliente final. O sea, aguanto pagá hasta la Municipal de Providencia o la empresa agrícola. Sin embargo, ustedes tienen que buscar o demostrar con números o con ejemplos o con alguna otra información más objetiva de que ese no es sólo un problema de la Municipalidad de Providencia sino que es un problema mundial. Entonces, ustedes empiezan a investigar acerca del problema en riegos en parques públicos o uso de agua en parques públicos. Empiezan a hacer como una búsqueda como más grande para poder determinar básicamente que eso para qué sirve para justificar el tamaño mercado. O sea, básicamente ustedes pensando como emprendedores y quisieran después su idea transformarla en una empresa lo primero que tienen que hacer es la taba de investigación del problema es ver cuánta gente tiene el mismo problema y de alguna manera buscar los datos y eso al final cuando ustedes hacen la presentación en el pitch ese dato tiene que aparecer. Oye, este problema lo tienen en todo el mundo o todas las municipalidades o es un problema latente porque cae en menos agua. No sé. Pero una de las cosas que ustedes tienen que deberían investigar de manera cuantitativa es esa. Lo segundo es como de alguna manera buscar soluciones alternativas o sea, básicamente ver antes de yo casarme con una idea en teoría uno debería decir bueno, qué soluciones se han hecho para resolver este problema. Entonces yo primero analizo el problema después busco lo que existe. Soluciones alternativas desde cosas muy básicas que si tienen cero tecnología a algo muy sofisticado. Eso sirve también para la etapa siguiente o sea, sirve para dos cosas. Primero, sirve para cuando ustedes den el pitch demostrar que lo de ustedes es adictivo o sea, la solución que inventen más adelante se diferencia con lo que existe entonces para eso tienen que saber qué es lo que existe y lo segundo les va a dar luces de posibles vueltas de tuerca que puedan generar en la etapa que viene después que es la de generar ideas porque básicamente la generación de ideas parte de la base de que ya sé las ideas o las soluciones que ya existen por lo tanto trato de dar una vuelta tuerca para encontrar algo nuevo que no se haya hecho que se diferencie de las otras. Esto se resume en que cuando yo doy el pitch yo digo mira, este es el problema que lo hice con el estudio cuantitativo esta es mi solución o si lo quieren después o invierten el orden dicen este es el problema estas son las soluciones que existen y tienen estos problemas y la solución de nosotros hace esto y es mejor que estas otras por esto. Eso es en teoría lo que ustedes debiesen levantar al menos de manera muy genérica ojalá un poco más determinada en esta etapa para definir el problema y si pueden poder cuantificar el beneficio eso también suma puntos cuando hay un jurado o en realidad cuando hay un inversionista o cualquiera que esté escuchando una solución es decir bueno su solución en cuánto me va a ahorrar agua entonces ahí ustedes hay un supuesto pero ustedes debiesen si tienen un supuesto o tienen información que justifique un cálculo nunca mientan digan mira con nuestra solución nosotros estimamos que podríamos producir el consumo de agua en un 5% en un 3% entonces básicamente eso es lo que ustedes debiesen hacer como investigación cuantitativa y a nivel cualitativo es más difícil que lo hago en esta etapa pero se lo voy a mencionar igual uno es el objetivo de cualitativo como les decía anteriormente es entender al usuario y ponerse los zapatos entonces hay generalmente hay ciertas también ciertos objetivos por ejemplo yo quiero ir a conversar con el cliente quiero conocer el contexto o sea el contexto a eso se refiere ir a un campo y observar cómo rieran o cómo usan el agua conversar con los diferentes actores no solamente con el carrera sino que todos los que están involucrados en el problema entender el punto de vista cada uno entender las cosas que no saben que tienen que no saben hay muchas veces que uno indaga problemas que el mismo cliente no tenía idea que tenía y ahí se requiere como una investigación más cualitativa que significa ir a campo observar entrevistar ese tipo de cosas entonces eso no creo que lo van a hacer ahora se van a enfocar en el lado más cuantitativo pero también se los dejo mencionado porque en el fondo es otra parte importante dentro de la investigación para definir un problema asociado a un cliente y qué herramientas se utilizan bueno para hacer investigación cuantitería la que ustedes probablemente usan en cualquier ramo de la universidad estadísticas mundiales nacionales tendencias regulaciones cambio de leyes cualquier cosa que hable del problema por ejemplo regulaciones o definiciones macro son por ejemplo los objetivos sustentables de la ONU son como cosas súper voladas pero en el fondo la FAO tiene estudios como se llama la sociedad nacional de agricultura o sea tienen que haber estudios de agua y tienen que haber como muchos estudios de los diferentes problemas que tienen por ejemplo o buscar referentes los israelitas por ejemplo son secos en el manejo de agua entonces deben tener muchas cosas hechas o deben tener algún instituto de estudio del agua ¿qué otras industrias referentes podrían tener? por ejemplo no sé agricultura precisión o domos en Marte o sea en el fondo la NASA por ejemplo si vaya a mandar gente al espacio a colonizar otro planeta de alguna manera van a tener que vivir en un domo y ellos de alguna manera van a tener que generar agua entonces ahí también podría haber una fuente de información relevante que les dé ideas o puntos de vista distintos de cómo enfocar el problema y a nivel cualitativo podrían ser entrevistas o observaciones en terreno en términos de entrevista no voy a ahondar mucho más en este en este tema porque les decía no lo van a usar mucho pero les voy a dejar ese libro que se llama el test de la mamá que es súper bueno porque en el fondo establece como reglas generales de cómo uno debiese guiar una entrevista y qué es lo que le debería preguntar al cliente y en realidad hay tres reglas generales que en realidad yo la he usado y me han servido mucho yo he ganado un curso de innovación abierta con la armada y con otros clientes y esta técnica siempre la he usado y como les decía al inicio nunca mencionen su solución cuando entrevisten a alguien ese es como el arreglador no les vendan lo primero lo primero es que él hable entonces todas las preguntas que ustedes formulen tienen que ser abiertas de tal manera que indaguen cómo es el día a día por ejemplo no sé yo voy a conversar con la persona que riega los parques oiga cómo está a qué hora se levanta en la mañana usted qué hace cuáles son los problemas principales cómo riega o sea en el fondo son cosas que de alguna manera me ayudan de alguna manera primero a entender cuál es el contexto en qué contexto se usa o vive el usuario y menos como que yo proponga como mis puntos de vista aquí lo que se tiene que evitar es que yo proponga puntos de vista o lo que yo creo y dejar que el cliente hable o el usuario y preguntar cosas más específicas del pasado y no hacer conjeturas del futuro o sea por ejemplo ¿a usted le gustaría tener una manguera más liviana? por ejemplo eso es futuro es una conjetura ese tipo de 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 preguntas no se hacen o sea son malas preguntas y hay otras técnicas pero básicamente cuando ustedes vayan a entrevistar o cuando ustedes entrevisten generalmente esas preguntas se diseñan a priori y se y se hace un script por ejemplo esto fue un como les decía cuando hice levantamiento en la armada yo me hacía un script de entrevista entonces lo que yo hacía básicamente era como qué es lo que cuál era el objetivo entonces decía mira lo primero que quiero hacer es generar confianza con el entrevistado esto no es que lo haya hecho hacia rajatabla pero me sirve un poco para decir más o menos cuál es el objetivo de la entrevista y qué es lo que quiero aprender y en base a eso defino las preguntas y las reviso de tal manera de que me da una guía mental de qué es lo que tengo que ir preguntando obviamente después dependiendo de la conversación que es una conversación en terreno como lo que viene en la foto se va a ir dando de manera natural uno no va forzando todas las preguntas que uno tiene escritas sino que básicamente es como en base a lo que yo diseñé y lo que quiero aprender es más o menos lo que yo voy registrando y obviamente para esto uno anda con una grabadora o una cámara de video obviamente tiene que ser autorizado por el cliente pero básicamente son cosas que después uno revisa para ver si se le olvida algo o no captó algo y la otra método de método de datos cualitativos es ir a terreno si ustedes pueden hay algunas como les decía la empresa agrícola es difícil pero quizás la municipalidad esté más abierta a recibirlo depende del desafío agua andina está más complicado pero lo bueno del desafío de agua andina que no necesariamente le tienen que preguntar a agua andina le pueden preguntar a usuarios de las casas le pueden preguntar a los gafiter que ven las fugas de la cañería le pueden preguntar a ellos o a los que reparan cañería cuáles son los principales problemas que ellos tienen hay diferentes formas entonces no necesariamente solamente el que define el problema es el que les puede aportar información y una vez ¿se acuerdan que yo les decía que el método es primero recopilar información 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 y después sintetizarla ordenarla y sintetizarla entonces hay herramientas que también sirven como para oye yo encontré esto en google encontré este artículo interesante encontré este resumen encontré en esta entrevista aprendí esto uno va generando un montón de información que de alguna manera lo tiene que ordenar y después tiene que visualizarla de alguna manera de que el equipo entienda que vaya más o menos entendiendo cómo es el problema y aquí hay varias también hay muchas herramientas pero los más utilizados son el muro de investigación el mapa empatía el stakeholder system y después como básicamente como métodos de visualización es como ordenarlo es como definir una estructura para ordenar los datos y después los hallazgos dado que yo tengo esto ordenado y agrupado digo yo tengo que obtener esto y tengo que obtener esto otro que es básicamente los datos interpretados y ahí son dos generalmente hallazgos principales uno que son los key insights que en el fondo lo que yo les decía que era como ah era esto ah el problema es este y la identificación de los job to be done que también hay en inglés que son como los trabajos de usuario entonces súper concreto el muro de investigación es cualquier método que ustedes inventen de agrupar información relevante o sea en el fondo cuando ustedes hacen investigación cuantitativa generalmente usen alguna herramienta como google drive o miró o lo que quieran o mural pero de alguna manera definen como el template de cómo van a organizar la información por ejemplo este fue un proyecto que que hicimos para evaluar un problema de educación rural y nosotros acá definimos por ejemplo entrevista o sea básicamente lo que aprendimos es la entrevista y cada columna era como diferentes perfiles el apoderado el director el alumno y acá como investigación más como de tendencias soluciones alternativas o alguna otra cosa entonces el muro de investigación es como ustedes lo quieran definir pero es útil para ordenar la información generalmente uno cuando está en este tipo de cosas es muy desordenado entonces es más fácil después encontrar un repositorio central de información sobre todo cuando tienen que hacer el pitch una de las cosas más útiles pero también es difícil que la puedan hacer en esta etapa es que se llama el mapa de stakeholders un stakeholder es como todos los que podrían estar interesados en el proyecto pero con la experiencia específica como les decía anteriormente por ejemplo en el desafío de la municipalidad no solamente está el encargado de aseo y ornato está posiblemente finanza está el del camión aljide el que llena el agua el que provee del agua para llenar el camión aljide el que riega o sea hay varias personas involucradas en el problema y así con la fuga en ¿cómo se llama? la fuga en residenciales o los grifos o en todos los problemas hay varios que están relacionados y que podrían estar directa o indirectamente relacionados con la solución o con el problema en sí entonces cuando uno tiene sobre todo cuando uno tiene negocios de empresa a empresa o B2B uno hace un mapa como este que en el fondo uno define como tres círculos en el fondo el círculo de adentro uno define el criterio también en el fondo uno lo puede definir por ejemplo mira los que están más adentro son los clientes los usuarios después los que están en el círculo un poquito más alejados son personas que se relacionan con el usuario final por ejemplo acá podría ser no sé el que va a usar mi solución va a ser la persona que riega o el que repara la cañería este es el proveedor de cañerías y este es la aguandina entonces ese es un criterio el otro es por ejemplo por importancia mira lo que más me importan son los los agricultores pero ya pero el agricultor ¿qué agricultor? no el que riega entonces acá va el que riega después va el que paga la cuenta del agua después el que compra el fertilizante no sé estoy inventando uno se define pero básicamente lo que uno va diciendo para qué sirve esto para que yo cuando hable con las personas y diseñe una entrevista o haga el análisis diga ¿en quién me estoy basando? ¿a quién le estoy analizando el problema? ¿cómo es el día a día de esta persona? entonces me enfoca mi me enfoca mi discurso en términos de definir quién tiene el problema eso sirve también para definir la propuesta de valor y sirve mucho en realidad y para sintetizar la información o sea imagínense ustedes hicieron una entrevista bueno si pueden fueron a campo hicieron investigación de tienen su research wall tienen su método tienen muchísimas informaciones la tienen que sintetizar una herramienta que se usa mucho es el mapa empatía el mapa empatía es para definir ya en quién me voy a enfocar a resolverle el problema ¿se acuerdan que les decía que posiblemente negocio a negocio B2B tienen muchos usuarios bueno aquí escogen a uno el más relevante el más importante y en base a lo que aprendieron tratan como de sintetizar información diciendo mira ¿qué es lo que él ve? o sea en el fondo oye yo veo que gasto mucha agua en regar los jardines veo que me esfuerzo mucho y el jardín sigue feo ¿qué es lo que oye? por ejemplo los vecinos se quejan todo el rato que los parques están malos ¿qué es lo que piensa y siente? siente frustración porque se saca la mugre trabajando inventa mucha lucas y no ve ninguna mejora siente que la alcaldesa se va a enojar que él dice y hace por ejemplo cómo es el discurso que él hace en público qué es lo que concretamente hace cuando se enfrenta al problema y básicamente las frustraciones que tiene o sea oye yo trato de hacer esto y no me resulta y los resultados que él obtiene o a media o las cosas que le resultan bien el otro herramienta de síntesis es el job to be done que en el fondo es entender qué es lo que está tratando o el trabajo que está tratando de hacer el usuario les voy a poner un ejemplo hay una frase que es muy célebre que en el fondo las personas cuando compran un taladro con una broca de un diámetro determinado en realidad no quieren comprar un taladro y la broca lo que quieren hacer es un hoyo de un cierto diámetro y para hacer el hoyo compran un taladro con una broca pero eventualmente podrían hacerlo con un cincel podrían hacerlo con una cosa manual podrían hacerlo con un martillo podrían hacerlo con una escopeta o sea en el fondo el job to be done es más que nada encontrar cuál es el trabajo que la persona está tratando de hacer o sea en el fondo en el caso del municipio quizá lo que ellos están tratando de hacer es y aquí vuelvo a decir están inventando es que el parque se vea bonito con la menor cantidad de agua posible estoy inventando pero eso podría ser como es lo que el resultado final que ellos quieren no es regar menos es que el parque se vea bonito con menos agua son sutilezas pero son importantes porque en fondo esas sutilezas o como ustedes determinen cuál es el trabajo que quieren hacer o los trabajos porque no hay varios que quieren hacer las personas les enfoca el desafío innovación ahí les puse un ejemplo que también un ejemplo clásico cuando se enseña esto que es como hay un estudio en Estados Unidos que había una tienda que vendía malteadas entonces querían saber bueno qué quiere hacer la persona cuando toma una malteada y se dieron cuenta que en el fondo el trabajo o sea el trabajo que cumple la malteada en Estados Unidos es para las personas que ganan su trabajo entonces y que no alcanzan a tomar desayuno en su casa entonces compran una malteada por sobre un café porque sienten que al hecho de tener leche podría ser como un desayuno los llena porque en el fondo es como un desayuno entonces tienen que llegar sin hambre a la oficina y tienen que ser de un espesor tal que les dure el viaje del trayecto de la casa hasta el trabajo entonces no puede ser muy líquida porque se la toman de una entonces básicamente la malteada en sí no compran la malteada porque quieren tomarse una malteada sino que quieren tomar desayuno o quieren tener un elemento que reemplace el desayuno y que ellos sientan que es nutritivo y que cumpla con las funciones que es que le dure todo el trayecto y otra serie de cosas en ese contexto de la mañana porque la tarde es otro contexto distinto entonces y eso se resume como como la frase cuando el usuario hace esto necesita por ejemplo en mi caso el milk cuando las personas van a trabajar esa es la situación necesitan o quieren alimentarse de manera salvable mientras van manejando y así poder saciar el hambre de la mañana hasta que lleguen al almuerzo es eso así se define el yaptuvión y así es como se definen los trabajos esto no es un problema es lo que el deseo que deriva el problema y el otro es que y acá ya van como los como los alcachofazos o decir ah así se hace entonces generalmente hay un método que se llama el QQPF o quién qué por qué y qué drama tiene es que cuando ustedes analizan toda la información que ya recopilaron ya sea cuantitativa cualitativa y la resumen en un en un como hallazgo oye mira el ejemplo dos por ejemplo Victoria quiere planificar su viaje porque necesita estar a tiempo en su trabajo pero encuentra que imposible porque ya está lloviendo y los viajes se tornen implanificables de acuerdo por ejemplo a lo que señalaba en una de las charlas la de la persona que trabajaba en la empresa agrícola decía que ellos quieren quién siguiendo el ejemplo es la persona que administra un terreno un fundo o un campo agrícola qué quiere gastar consumir menos agua en el riego porque tiene muy poca disponibilidad de agua porque hay sequía y cuál es el problema que tiene que las soluciones actuales son muy caras son muy complicadas de usar y quiere algo no quiere el quiere no va aquí es quién qué por qué y la fricción o sea el encargado de regar un campo quiere gastar menos agua porque tiene menos disponibilidad de agua porque hay sequía en la región metropolitana y el problema que tiene es que las soluciones existentes son muy caras y son difíciles de usar ese es un insight entonces lo que ustedes hacen es que después de la investigación cuantitativa y cualitativa y después de haber analizado en el equipo y esto obviamente uno lo hace si uno se dedicara a esto y tuviera el acceso al cliente final uno lo hace como conversando mucho con el cliente final uno generalmente llega a este tipo de allá entonces uno generalmente cuando hace el proceso lo usa estas herramientas como el mapa empatía o los job to be done uno llega a esto quiere esto quiere hacer esto otro uno tiene varios uno encuentra varios de estos puntos de vista y esto define los puntos de vista que ustedes van a atacar el problema o sea en el fondo ustedes dicen mira hay una solución que eh es medir o sea lo que yo quiero es informar a la o sea un un enfoque de un problema por ejemplo riego es que la persona no sabe cuánto gasta de agua entonces mi enfoque va a ser que sepa cuánta agua va a gastar ese podría ser un enfoque otro enfoque podría ser mira el problema es la evaporación le llega mucho sol entonces se evapora más de lo normal por lo tanto mi enfoque va a ser eh la pérdida de agua por evaporación ese es otro enfoque entonces lo que uno hace acá básicamente es que va mirando el problema desde diferentes puntos de vista y en consideración con las soluciones que eh con las soluciones existentes o soluciones alternativas que usa el mismo cliente uno va como indagando qué enfoque podría ser el más adecuado para poder presentar una solución entonces cuando uno antes de de empezar a inventar soluciones y a tirar como ideas eh uno dice ¿sabes qué? voy a mirarlo desde este punto de vista porque es que me hace más sentido y es que menos soluciones disponibles hay eh ese es un enfoque y para eso se hace entonces eh y esto se utiliza a su vez o sea en el fondo el job to be done el mapa empatía se utiliza para otra herramienta que viene eh que se llama como el canvas de propuesta de valor que en el fondo busca hacer el match entre lo que yo estoy proponiendo con lo el trama que tiene el cliente entonces lo que está marcado en rojo es lo que ustedes hacen ahora en la identificación del problema o sea ustedes como resultado de estas dos primeras etapas del design thinking que es como de la empatía y el definir ustedes debiesen primero definir quién es el que tiene problemas cuáles son los trabajos que está tratando de hacer cuáles son los dolores principales y cuáles son sus deseos gastar menos agua reducir el costo eh eh diferente diferente eh ganancia esto es lo que ustedes debiesen llegar a definir eh en un proceso más estructurado de innovación en esta etapa como estar en un concurso acá son puros en base a lo que ustedes logran investigar en base o sea logran averiguar con la investigación cuantitativa o bien si son movidos y van a terreno pueden eh indagar también con otro usuario eh bueno eso es en términos generales eh cómo se define un problema eh cómo se utilizan algunas de las herramientas que existen hay muchas más pero les puse como las que yo creo que son más eh relevantes para poder un poco eh eh ¿cómo se llama? eh que les sirve a ustedes como para estructurar mejor la idea lo que ustedes tienen que llegar acuérdense cuando ustedes hacen el pitch es decir cuál es el problema no solamente el problema eh de la municipalidad sino que el problema generalizado o sea lo que el problema que tiene la municipalidad el problema que tiene la empresa agrícola el los problemas definidos por aguantos o gasta son problemas mundiales o regionales entonces por lo tanto yo tengo que demostrar que son problemas grandes esa es una después eh la solución que le vamos a ver en la sesión siguiente dado las dado el problema que yo analicé y dado el enfoque que yo le estoy dando desde el punto de vista que yo definí existen varias soluciones eh y esa es la parte como esa es la parte del pitch que se tiene que responder con lo que hagan en esta etapa la siguiente parte del pitch que es decir oye y mi solución es es lo que ustedes van diseñando después como con con herramientas de de ya de de diseño de propuesta de valor y de un montón de otras cosas que que va como más por el lado de de la solución ese es un poco como el resumen en el fondo enamórense del problema investiguen el problema vean si hay una generalidad investiguen lo que más puedan antes de eh tener una solución y si ya tienen una solución traten de en base a la investigación que ustedes eh hicieron de soluciones alternativas o del problema ver si lo que ustedes están proponiendo ya existe y si ya existe traten de darle una vuelta de tuerca para ver en qué podría ser mejor de lo que ya existe si hacen eso tienen más chances de eh ser seleccionados eh como ganadores eh ahora eh dejo abierto el chat si alguien quiere eh preguntarme algo que o con alguna duda eh lo pueden hacer por el chat directo o por la sección de Q&A eh y yo les voy respondiendo las dudas que puedan tener al parecer no hay preguntas muchas gracias y yo no muchas gracias Liz por bueno eh recuerden eh la como dijo Damián al principio gracias a José eh este es como un concurso de más de ideas o sea no necesariamente tienen que tener la solución construida pero si tienen que dar la visión suficiente para decir mira este es el problema yo lo entiendo súper bien entiendo súper bien las soluciones yo creo que la solución que estoy proponiendo que tiene que ser tiene que hacer sentido para el problema que tú definiste y que todo eso coincidir tienen que llegar a eso no necesariamente estar hecha sin tener una idea que se puede hacer acuérdense que hay tres dimensiones está la deseabilidad que es lo que que es lo que les dije que en esta etapa se valía más después está la factibilidad que es que ustedes lo pueden hacer o que tengan las competencias para hacerlo o que las tecnologías existan para poderse hacer que después viene la debilidad del negocio que es como decir ya cuál es el modelo de negocio al menos en esta etapa ustedes debiesen estar concentrados en la deseabilidad y dar luces de la factibilidad esas son las dos principales bueno muchas gracias gracias Pedro gracias José gracias por la gracias por la por asistir gracias por darse el tiempo espero que les vaya muy bien y que les haya quedado todo muy claro no recuerdo que esto va a quedar grabado así que lo pueden revisar cuando ustedes quieran así que muchas gracias y que tengan una linda tarde jueguense gracias Gracias por ver el video.